Informarles que la vacuna ya está en el país, el día de mañana estamos haciendo ya el acto de lanzamiento oficial para la campaña de vacunación contra el H1N1, la tipo B, la influenza tipo B y la influenza H3N2. En las próximas horas la primera autoridad del Ministerio de Salud dará a conocer cuándo iniciará la campaña de vacunación dirigida a los grupos de 10, como los niños menores de 5 años, mujeres en estado de gestación y personas de la tercera edad. Hasta la fecha se reportaron en el país 20 fallecidos por la influenza, todas las víctimas con una patología de base. Recordar que en el caso de los 20 decesos todos tenían una patología de base, es decir, que tenían una enfermedad no transmisible, una enfermedad crónica, la cual generó que la influenza, sobre todo el H1N1, que es el mayor número de casos que ha causado deceso, generó una complicación que haya llevado al fallecimiento del paciente.